Buenas tardes a todos. Los docentes no nos tomamos vacaciones y como todos los días nos encontramos por este medio, por este canal de YouTube, para analizar todos los días la Constitución Nacional. Y para aquellos que dicen que la Constitución es aburrida, por favor, lean el artículo 41 que los voy a invitar a leer ahora, que tiene que ver con la incorporación del humanismo en la Constitución. Muchos de estos artículos que hemos estado mirando hablan de propiedad privada, de cuestiones que, por supuesto, son centrales y que tienen que ver con los derechos individuales, personalísimos. Hemos estado hablando de un montón de cosas. Ahí en el artículo 14 bis, por ahí le metimos alguna cuestión de humanismo, pero este artículo es bien humanista. Habla de los derechos de última generación. Por eso se llama Nuevos Derechos y Garantías. Porque los constitucionalistas del 53 no podían estar pensando en ecología, la verdad que no. Pensaban en otro tipo de orden y progreso, como decía Roca o el positivismo clásico. Les voy a leer este artículo 41 que habla de los derechos ecológicos y los derechos al medio ambiente, a la salud, a los derechos básicos que nosotros tenemos como individuos. Dice el artículo 41, lo voy a leer por partes. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, aptos para el desarrollo humano y para las actividades productivas, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay un autor llamado Quiroga Lavier que dice, nace de esta manera el Estado Ecológico de Derecho, nace el constitucionalismo ambiental argentino, nace los derechos tuyos de tus hijos y de tus futuros nietos. ¿Por qué esto tiene que ver con la preservación del medio ambiente y del ser humano en su integralidad? Y miren, es tan profundo esto que hay un autor llamado Jorge Cuello que hace un estudio bien interesante sobre el debate que se generó en la Convención Constituyente y hace alusión a una de las convencionales constituyentes llamada Elba Roulet. Elba Roulet, cuando empezó a trabajar este artículo 41, dice, mire, el medio ambiente no es solo que tengas aire, agua, suelo, sino también otras cosas, mucho más, si se quiere, mundanas, pero de la vida cotidiana y los derechos humanos básicos. Al agua potable, a las cloacas, a no tener ruidos que te perturben tu vida cotidiana, a los espacios verdes y saben ustedes que el 33% en la Argentina no tiene aún hoy en el siglo XXI agua potable. Elba Roulet va más allá, dice, también tiene que ver con que vos trabajes sanamente en tu lugar de trabajo, en los hospitales, en la escuela, en las cárceles. Por lo tanto, estamos todavía en veremos sobre este artículo. Y habla de, por ejemplo, que los individuos tienen que tener cloacas. El 55% de los argentinos no tienen cloacas. 7 millones de hogares en la Argentina no tienen cloacas. Acá, mire, yo estoy en mi casa, acá en Berazatey, no tengo cloacas. Bueno, parte de los derechos humanos básicos. Y dice, al respecto del artículo 41, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Bueno, miren, acá hay una diferencia con el viejo Código Civil. Porque la idea de volver al estadio inicial del daño, bueno, es muchas veces muy difícil. A veces en el medio ambiente es, o volvés a tu situación inicial, o si vos generaste un daño, tenés que hacer algo posterior para tratar de resarcir ese daño. Y después sigue el artículo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural. Es decir, no estamos hablando solo de medio ambiente. Estamos hablando de un lugar físico, por ejemplo. Una casa histórica, preservar. Entonces esta idea del progreso, que no sea esa vieja idea del progreso, que es el progreso material, sino que no comprometa a las generaciones futuras. Y de la diversidad biológica y la información y educación ambiental. Declaración de Estocolmo del 72, señores, leanla. O la conferencia del río, el encuentro del río de Janeiro. Es decir, lo que está diciendo este artículo, que acá tenemos un límite a la propiedad privada. Su propiedad privada es suya. Si quiere meter soja, meta soja. Pero tiene que meter trigo también, no puede ser monocultivo. Y tampoco puede llevar glifosato y hacer desastres con su suelo. O no puede hacer una mega minería a cielo abierto sin tener en cuenta los daños ambientales. Corresponde a la Nación, sigue el artículo 41, dictar las normas que contengan presupuestos mínimos, mínimos de protección, que después fue ampliado, con por lo menos dos cosas interesantes. La ley de ambiente del 2002 y, por supuesto, después vamos a hacer en el 43, la acción de amparo colectivo, una cosa bien interesante del medio ambiente. Y a las provincias, las necesarias para complementarlas sin que aquella altere a las jurisdicciones locales. Presupuestos mínimos es la palabra clave. ¿Mínimo de esto? Nada. Máximo. ¿Quiere preservar más? ¿Su provincia quiere preservar mucho más de lo que dice la Constitución? Bienvenido sea. Se prohíbe el ingreso, termina el artículo, al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. En esto ha habido algunas acordadas porque a veces hay residuos radioactivos que se tratan y tienen menos impacto ambiental. Rosati, perdón, el Ministro de la Corte, se pregunta ¿Qué bien es el bien más tutelado por este artículo 41? ¿El medio ambiente en sí mismo o la salud humana? Y lo resuelve de una manera bastante interesante, por supuesto, es un autor muy interesante. Dice, tiene que haber un equilibrio ambiental. Hay dos principios, y con esto termino, hay dos principios que están de fondo. Uno, que es el principio precautorio, y otro es el principio de preservar. ¿Qué es el principio precautorio? Mire, usted va a poner una fábrica, pero, ante la duda, si usted contamina, principio precautorio. La justicia dice, espere, 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 vamos a ver si esto es contaminante o no. Y principio de prevención o preventivo. Es decir, usted tiene que darse cuenta que todo genera un daño, todo, absolutamente todo. Pero tenemos que tratar de hacer el menos daño posible a nuestro ambiente y a nuestras generaciones futuras. Miren si es aburrida la Constitución, artículo 41, medio ambiente sano para nuestra generación y para las generaciones futuras. Nos vemos mañana, y si te gusta esto, recomendalo a tus amigos en el canal de YouTube. Hasta mañana.